¡Aplausos! Me levanto en la mañana con el sol Soy lechero, soy campero, con mi apero soy arriero Y en la fiesta soy cantón Como están las vacas, una corta y otra flaca Como están las vacas, una corta y otra flaca Y el toro mañoso, como siempre tan hermoso Y el toro mañoso, como siempre tan hermoso ¡Vamos allá! En las noches del invierno soy matrón Siempre cuido bien a los terneros Igualito a los corderos Y aunque sea un simple obrero Me conformo, soy cantón Como están las vacas, una corta y otra flaca Como están las vacas, una corta y otra flaca Y el toro mañoso, como siempre tan hermoso 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 Como siempre tan velloso Ocho y media, nueve, cuando ya se empieza a oscurecer Que los viejos empiezan a entusiasmarse Son los últimos que se van de la fiesta Bueno, vamos a seguir cantando Como hay ánimo de fiesta Vamos a seguir con esta cuestión ahora Y vamos a hacerle una guaracha Que se trata de un gallo que estaba medio cansado De tanto esperar, fíjese Y si le ocurrió escribir esta cuestión, vamos a ver cómo sale A ver maestro Hace años que te busco No te puedo encontrar Estoy desesperado Que ya no aguanto más Hace años que te espero No te puedo encontrar Estoy desesperado Que ya no aguanto más Estoy envejeciendo Y la cosa sigue igual Llevamos tantos años Y na, ni, na, ni, na Estoy envejeciendo Y la cosa sigue igual Llevamos tantos años Y na, ni, na, ni, na Yo quiero que me digas Qué es lo que va a pasar Te quedarás conmigo O tengo que esperar Yo quiero que me digas Qué es lo que va a pasar Te quedarás conmigo No tengo que esperar Estoy envejeciendo Y la cosa sigue igual Llevamos tantos años Y na, ni, na, ni, na Estoy envejeciendo Y la cosa sigue igual Llevamos tantos años Y na, ni, na, ni, na A ver cantemos todo A ver Estoy envejeciendo Y la cosa sigue igual Llevamos tantos años Y na, ni, na, ni, na Estoy envejeciendo y la cosa sigue igual Llevamos tantos años y na, ni, na, ni, na Vamos a tocar una cancioncita, oiga Sí, lo hace primero con René Ya, pero es que, salud nomás, ya Oiga, es que la gente puede decir quizás qué cosa, puede echar la culpa a mí Ya, salud nomás, total De esta vida no hay otra, dice, si usted al mundo vino y no toma vino, entonces a que de antre vino, digo yo ¡Salud! Vamos a tocar un basecito ahora por transporte, detrás del poste, llaman los viejos por allá, fíjese, y es medio tristón Así que, vamos a afinar la guitarra por transporte y se las vamos a poner Por ahí sí que yo creo que está listo ¡Vamos allá! ¡Vámonos! Esta noche yo quiero pasear por un puente sobre el ancho mar Y que un coro de lindas canciones me acompañen en este cantar Yo me voy de aquí, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí y te dejaré Yo me voy de aquí, yo me voy de aquí, cruzaré los mares, cruzaré los mares, cruzaré los mares, cruzaré los mares Esta noche yo quiero cantar con el alma esta triste canción Me he cansado de tanto esperarte, ahora voy al camino letal Esta noche yo quiero cantar con el alma esta triste canción Me he cansado de tanto esperarte, ahora voy al camino letal Yo me voy de aquí, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí y te dejaré Yo me voy de aquí, yo me voy de aquí, cruzaré los mares, cruzaré los mares y lo volveré Y te haciendo mis niños, cruzaré los mares y... Pero así es la vida en el campo, oiga, y uno le viene a contar cosas a la gente del pueblo, y la gente del pueblo a veces no le cree cosas, oiga. Por ejemplo, el hombre de campo es enamorado, fíjese, a perderle un palo, oiga. Oiga, yo conocí un gallo que era Lachazo, oiga, pero era de los que cruzaban un río en calzoncillitos para ir a ver una niña que ve allá a la hija de un caballero. Oiga, vamos a hacer esta canción, a ver si les gusta a ustedes, es la canción del Lacho, suena más o menos así. Yo tengo una niña de lindo querer, y todos me dicen que es bella mujer. Yo tengo una niña de lindo querer, y todos me dicen que es bella mujer. ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! Ella es muy bonita, y a mi parecer, que yo soy soltero, le dije también. Ella es muy bonita, y a mi parecer, que yo soy soltero, le dije también. Pero nunca falta, y el mirón aquel, con la policía llegó mi mujer. Pero nunca faltan, y el mirón aquel, con la policía llegó mi mujer. Y así caballero, con el pago aquel, después de avaliarme me llevo al cuartel. Y en esa teculca, llegó mi mujer, riendo le dijo lo han hecho muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Ah, sí, con el enlace a Dios. ¡Ay, María, oiga! Bueno. Muchas gracias. Así son las cosas a veces. Así son las cosas a veces en el campo, oiga, y cuando uno va a una fiesta, de repente se encuentra con gente tan bonita. Y sufre su decepción, entonces de por ahí han salido estas cancioncitas medias tristes, oiga, que a veces lo hacen llorar a uno. ¿Quién no ha llorado por una mujer alguna vez también? Oiga, yo les quería contar ahora que fíjense ustedes que allá por mi tierra siempre, y en todas partes pienso que debe ser igual, la historia de las empleadas con el patrón, niños. Siempre el patrón ha sido, ¿no? Fíjense que el patrón a veces se le tira los corridos a las empleadas y las empleadas no, todas las veces dicen que no, pues, oiga. Total, que esta es una canción que está basada en esa cuestión, oiga, porque, a propósito, yo me acordé de una cuestión, ¿ah? Una vez un cabrito chico estaba en la casa y le dijo, oiga, mami, fíjense que el patrón estaba besándole a emplear la cocina. ¿No es serio? Y la señora dijo, aquí me lo voy a pillar, no me digas ni una cosa. Le dijo, dímelo más rato cuando estemos en el almuerzo, ahí me lo decís delante de él. Ya está, esperaron el almuerzo, oiga. Cuando estaban almorzando, el cabrito se desfababa las manos, pues, y dijo, mamita le dijo, fíjate que mi papá le estaba besándole a emplear en la cocina igual como te besaba a mi tío el otro día. Vamos a cantar ahora entonces la canción de la empleada con el patrón. Se fueron a bañar, polerín, polerín, polerón, la empleada con el patrón, que moleretín, que moleretón. Se fueron a bañar, polerín, polerín, polerón, la empleada con el patrón, que moleretín, que moleretón. La empleada con el patrón, que moleretín, que moleretón. La empleada se tiró al agua, polerín, polerín, polerón Y el patrón se fue en lanchón, que moleretín, que moleretón La empleada se tiró al agua, polerín, polerín, polerón Y el patrón se fue en lanchón, que moleretín, que moleretón Y el patrón se fue en lanchón, que moleretín, que moleretón Hicieron de comer, polerín, polerín, polerón Empanada con salchichón, que moleretín, que moleretón Hicieron de comer, polerín, polerín, polerón Empanada con salchichón, que moleretín, que moleretón Empanada con salchichón, que moleretín, que moleretón Se fueron a acostar, polerín, polerín, polerón, la empleada con el patrón, que moleretín, que moleretón. Así es la cosa, Huayga. ¿Saben ustedes que así como hay canciones picarescas y todas estas cosas que muestran un poco cómo somos nosotros de picados de la araña, de los campesinos y los viejos de este país? También hay cosas tristes, fíjese. Ustedes no me van a creer que... Ustedes no me van a creer, fíjese, que allá en mi tierra, una vez, el año 40 y tanto, según me dice mi mamá... No, si yo no había nacido nato, oye. Bajó la corriente del volcán, oiga, por el río Guchatí, oiga, se llevó animales, se llevó sembrados, se llevó gente, qué tristeza tan grande, oiga. Oiga, ya había una niña que se iba a casar, dicen, y en ese momento, entonces el hombre, el que iba a ser su marido, le fue a pedir la mano a la niña. Y se quedó de alojado ahí, por si algo pasara, bueno, no es, Kiu. Entonces, qué, pues, oiga, vino, al amanecía vino a la corrida, se llevó la niña y todas las cosas. Al día siguiente la encontraron en la playa, muerta la niña, oiga. Y basado en esa cuestión yo hice esta canción que se la voy a cantar por tercer alta, a ver si les gusta. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! En el río Buchequio, hay una niña llorando Le pregunté qué tenida, me contesto, soy yo santo La pobre niña que se murió y el amor no conoció La pobre niña que se murió y el amor no conoció El amor que yo he tenido se me ha ido por las aguas De una tremenda avalancha venida de la montaña La pobre niña que se murió y el amor no conoció La pobre niña que se murió y el amor no conoció Al otro día temprano todos lloran de dolor Al saber de su partida sin conocer el amor La pobre niña que se murió y el amor no conoció La pobre niña que se murió y el amor no conoció La pobre niña que se murió y el amor no conoció La pobre niña que se murió y el amor no conoció ¡Aplausos! El cristiano nunca se gasta, hay cosas que se le gastan, los zapatos por ejemplo, vamos a ver, este es un correteado, oiga, no me estés molestando, es un correteado que habla del hombre campesino ese que es obrero, oiga, que lo único que tiene cuando llega a los 60 años son callos en las manos, de tanto trabajar, claro, y entonces, bueno, es una canción que está hecha al obrero campesino, vamos a ver cómo sale la cuestión por aquí. De punta a punta, de sol a sol, trabajo tanto y estoy peor. De punta a punta, de sol a sol, trabajo tanto y estoy peor, y así es la vida del pobre obrero, mucho el trabajo, poco el dinero. Y así es la vida del pobre obrero, mucho el trabajo, poco el dinero. Todas las noches le pido a Dios, pa' que mañana me alumbra el sol. Todas las noches le pido a Dios, pa' que mañana me alumbra el sol, y así es la vida del pobre obrero, mucho el trabajo, poco el dinero. Oiga, el asunto de la huaracha, oiga, que tanta gente dice la huaracha aquí, la huaracha allá. Oiga, por allá los viejos se entusiasman con la cuestión de la huaracha, porque fíjese que es tan bonita, tan acompasadita, oiga, y... Pero, oiga, claro, coño, vamos a ver cómo sale esta huaracha, oiga, que se me perdió la uñeta también, por eso que la ando buscando. Ya. Con el diente de peineta, vamos allá. Allá en la quebrada ni una, dice la gente, según dijeron. Visiones se ven visiones, hay un entierro, dicen que es cierto. Allá en la quebrada ni una, dice la gente, según dijeron. Visiones se ven visiones, hay un entierro, dicen que es cierto. ¡Cabito con las palmas, vamos allá! A la medianoche, en noche de luna, si hayan el entierro, sacarán fortuna. A la medianoche, en noche de luna, si hayan el entierro, sacarán fortuna. A la medianoche, en noche de luna, si hayan el entierro, sacarán fortuna. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! A la medianoche, en noche de luna, si hayan el entierro, sacarán fortuna. A la medianoche, en noche de luna, si hayan el entierro, sacarán fortuna. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! A la medianoche, en noche de luna, si hayan el entierro, sacarán fortuna. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! A la medianoche, en noche de luna, si hayan el entierro, sacarán fortuna. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La luna llena, se va a bañar, mar orgulloso porque en sus aguas, la luna llena se va a bañar. ¡Vamos allá! Mira, mi niña, qué lindo el mar, los marineros vienen, se van. Mira, mi niña, qué lindo el mar, los marineros vienen, se van. Cuando en la noche los pescadores, con sus linternas, pueblan el mar, parece un cielo lleno de estrellas, cielo de abajo, donde llaman. Mira, mi niña, qué lindo el mar, los marineros vienen, se van. Mira, mi niña, qué lindo el mar, los marineros vienen, se van. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Muchas gracias. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Yo era joven otra vez, nunca me olvido, viví en un rancho debajo de un sauzán, de cuya rama colgaba un nido, donde cantaba siempre un sorsal. La linda criollita que yo quería, enamorada de aquel sorsal, miraba el nido y bien decía, ¿cuándo tendremos un nidito igual? La linda criollita que yo quería, enamorada de aquel sorsal, miraba el nido y bien decía, ¿cuándo tendremos un nidito igual? Mico el destino hizo que un día a su ranchito me dirigiera. No estaba el nido, no estaba ella, solo en el mundo quedaba yo. Mico el destino hizo que un día a su ranchito me dirigiera. Mico el destino hizo que un día a su ranchito me dirigiera. No estaba el nido, no estaba ella, solo en el mundo quedaba yo. Mico el destino hizo que un día a su ranchito me dirigiera. También hay cosas tristes Y esta es una canción que yo quiero mostrarles a ustedes Porque habla de las cosas tristes Y de las penas que nunca se pueden olvidar Yo los invito a escuchar la canción Y si quieren la bailan Bueno, ustedes verán Vamos allá Alegría, alegría Tanta lluvia de lágrima pasada Tanto invierno de total desolación Tanta lluvia de lágrima pasada Tanto invierno de total desolación Tanta espera de mañana despejada Y de pronto la mañana anuncia el sol Salgan mil penas del alma Pero no puedo olvidar Salgan mil penas del alma Pero no puedo olvidar Tanta lluvia de lágrima pasada En la vida hay tanta pena inolvidada Tanto daño sin mediar explicación En la vida hay tanta pena inolvidada Tanto daño sin mediar explicación Quien perdona las ofensas recididas Hace bien, hace muy bien a la razón Salgan mil penas del alma Pero no puedo olvidar Salgan mil penas del alma Pero no puedo olvidar Pero no puedo olvidar Salgan mil penas del alma Tanta lluvia de lágrima pasada Tanto invierno de total desolación Tanta lluvia de lágrima pasada Tanto invierno de total desolación Tanta espera de mañana despejada Y de pronto la mañana Y de pronto la mañana anuncia el sol Salgan mil penas del alma Pero no puedo olvidar Salgan mil penas del alma Pero no puedo olvidar Salgan mil penas del alma No, bailaron alto, apretadito digo yo Casi, casi demasiado apretado Bueno, pero ahora vamos a ponerle un corrido Para todos los que les gusta el vino ¿A quién no les gusta el vino? Ahí viene el vino Justamente don Carlos lo trae Don Carlos González Muy diablo para el vino Bueno, un saludo para todos los que toman vino Cuando a mí me entierren A mí me gustaría que me enterraran ¿A dónde? ¿En la quinta? No, no señor Se acabarán los corcios Las piedras irán a pique Bien, vamos allá Pongámosle un corrido nomás Ganó aplausos Salió aplausos Yo tengo una parra Qué bella parra Parra, parrín, parrón Chiriripirín Chiriripirrón Pampines, parra De parra pasa uva Qué bella uva Uva unibujón Chiriripirín Chiriripirrón Pampines, uva De uva pasa chicha Qué bella chicha Chicha chichinchichón Chiririripirín Chiriripirrón Pampines, chicha ¡A ver la palmita! Chiririripirín Chiriripirón Vamos allá De chicha pasa vino Qué bello vino Vino, 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 vinín, vinón Chiririripirín Chiriripirón Chiriripirón Pampines, vino De vino pasa pipa Qué bella pipa Pipa, pipa Pipa, pipim, pipón Chiririripirín Chiriripirón Chiriripirón Pampines, pipa Pampines, vino, vinín, vinín De vino pasa chico Qué bello chico Chiririripirín Chiririripirín Chiririripirón Pampines, chiquiririrín De chico pasa copa Qué bella copa Copa, copín, copón Chiririripirín Chiririripirón Pampines, copa De copa pasa boca Qué bella boca Boca, boquín, boquín, bocón Chiririripirín Chiririripirín Chiririripirón Pampines, poca De boca pasa miel Qué bella miel Miel, milín, milín Chiririripirín Chiririripirón Qué bella miel De miel pasa tierra Qué bella tierra Tierra, tieririripirín Chiririripirín Chiriripirón Pampines, tierra Chiririripirín Chiririripirín Un saludo Por todas las fiestas campesinas Y las tradiciones Que nunca se muera, señor Y que el canto popular Campesino Siempre se mantenga bien No, si cuando yo Me lo hago a hablar Que aún no estoy bien, señor Estoy pintado Para candidatos Bueno, a propósito Candidatos, oiga Yo celebro tanto Los candidatos Porque conocí a varios Y tiene una buena memoria De repente me decía ¿Cómo te va, Ricardo? Una memoria de elefante A ver, este basecito Si les gusta Es del año Ñauca Vamos allá Era una viejita Debajo de un puente Pelaba una chancha Con agua caliente Era una viejita Debajo de un puente Pelaba una chancha Con agua caliente La pelaba con tal de simulo Que no le dejaba Pelito ninguno La pelaba con tal de simulo Que no le dejaba Pelito ninguno Toma huevo, olvo Pichetomate con chutea Hoy Viva el green cross Y la palomita de pena murió Y la palomita de pena murió Era una viejita Debajo de un puente Pelaba una chancha Con agua caliente Era una viejita Debajo de un puente Pelaba una chancha Con agua caliente La pelaba con una navaja Que no le dejaba Pelito en la guata La pelaba con una navaja Que no le dejaba Pelito en la guata Toma huevo, olvo Pichetomate con chutea Hoy vive el green cross Y la palomita de pena murió Y la palomita de pena murió Era una viejita Debajo de un puente Debajo de un puente Pelaba una chancha Con agua caliente Pelaba una chancha Debajo de un puente Pelaba una chancha Con agua caliente La pelaba con agua 1933 Pelaba con agua ıı Pelaba con agua Pelito en la chancha Pero le dejaba Pelito en la chancha Toma huevo, olvo Chichetomate con chutea Pero la pelaba con agua illustrated El negocio La pelaba con agua ¡Gracias! 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 ¿A ustedes no les asombra que diciendo rica o rica, gordo y gorda, chico o chica, no digamos hombre y hombra? Y la frase tan oída del marido y la mujer, ¿por qué no tiene que ser el marido y la marida? El sexo a hablar nos obliga a cada cual como digo, si es hombre me voy contigo y si es mujer, si es mujer me voy contigo. ¿Por qué llamamos tortero al que elabora una torta y al sastre que ternos corta no se le llama ternero? De igual manera me quejo al ver que un libro es un tomo, bueno será tomo si lo tomo, si no lo tomo es un tejo. Y la sílaba on, que significa aumento, no es extraño que un ramo de gran tamaño no se le llame ramón, pues. Y por esta misma razón, si los que están escuchando un gran rato están pasando, están pasando un ratón, pues. Y por esta misma razón, si los que están escuchando un ratón, pues. ¡Gracias! ¡Gracias! Con ella voy y vengo cantando cuecas chilenas Con ella voy y vengo cantando cuecas chilenas En cada cueca trinan las cuerdas de mi guitarra Cuando la tengo en brazos parece que mejor canta En cada cueca trinan las cuerdas de mi guitarra Anda y que mejor canta con el ritmo acompasado De la prima a la sexta y al compadre el entorchado De la prima a la sexta y al compadre el entorchado Anda y dele el entorchado, guitarrista traicionera Se me han cortado algunas, solo me queda una cuerda Se me han cortado algunas, solo me queda una cuerda Se terminan Yo te quiero por buena, mi guitarrita chilena ¡Gracias! 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 ¡Oiga! ¡Un momento, un momento! ¡Se falta todavía para que se miren aquí! Aquí hay varias bailarinas que se nota que son buenas para el pañuelo Ya! ¡Vamos a hacerle la cueca entonces! ¡Ya! ¡A ver, cómo estamos para la cueca! Vamos, vamos, vamos. Camino todo el día, ganchito, tarde y mañana. Soy su amigo el cartero, ganchito, la puerta llama. Soy su amigo el cartero, ganchito, la puerta llama. Mi gusto viene lleno, ganchito, con ilusiones. Traigo aviso y cobran, ganchito, cartas de amores. Traigo aviso y cobran, ganchito, cartas de amores. En tu casa yo me ven, ganchito de pasadita. Abra la puerta luego, ganchito, que soy visita. Abra la puerta luego, ganchito, no soy visita. Yo soy visita y sí, ganchito certificada. Traigo buenas noticias, ganchito y desesperada. Traigo buenas noticias, ganchito y que usted espera. Manda que el mundo entero, ganchito lleva el cartero. ¡Vamos! ¡Sírveme un trago añade! ¡Vamos allá! ¡Que no pare, que no pare, que no pare! A ver si sale la otra cueca aquí, al tiro de caída. ¡Que no pare, que no pare, que no pare, que no pare. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Se está perdiendo lo verde, la montaña está cayendo. Al ERC para Ocaria, el hombre está consumiendo. Jale el set de paraucaria, el hombre está consumiendo Milientos años de mora, y un buque es su madre Cinco minutos sufre, el árbol su desnude Cinco minutos sufre, el árbol su desnude Le sacan mil productos, el árbol sin reclamar Póngale metos rumas, y así van a terminar Póngale metos rumas, y así van a terminar Va a terminar, ay sí, mi vida es con gran desgracia Se lo llevan de Chile, en barco se van a la Asia Se lo llevan de Chile, en barco se van a... Llegó la motosierra, que fea se ve mi tierra Muchas gracias y hasta siempre amigos, muchas gracias